Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en Así es amigos, tenemos un nuevo video para el canal Y tenemos Brawl Star Un juego para Android que ya prácticamente Se está haciendo Igual que Clash, es de la misma Empresa Supercell, lanzó este juego Que está, y ahora para lo que hicieron El pre-registro ya está el juego disponible Y pues yo ya lo tengo Y pues como yo no hice el pre-registro Me chingué Así que vamos a jugar Desde el teléfono de Wichos, desde su cuenta de él Vamos a darle al Brawl Star Venga amigos Pero antes de que se vayan o no se vayan Por favor, bien, tenemos algo que le queremos mostrar A todos Y quédense al final de este video porque viene algo que le vamos a mostrar ahorita Así que no se despeguen, somos cacahuates Porque al final les mostraremos La placa de los 100.000 suscriptores Bueno, ya estamos en el juego En Brawl Star y pues ahí te presento Mi avatar negado A ver, ¿cómo se llama todo? Se llama Shelly Estrella Prácticamente este avatar te lo dan empezando el juego Porque como yo hice el pre-registro Prácticamente Supercell te la regala al empezar Y pues tenemos a Shelly Que es la... Ya tenemos a Nita con un mozo maduro Te lo dan desbloquear misiones También, ya tenemos dos avatars Prácticamente Pero bueno, también lo chingón de este Nuevado es que te puedes unir a clanes Como el Clash Royale Entonces, los miembros Prácticamente pueden ser hasta 100 miembros Pues depende Nuevado Depende de cómo respondan a este video Podemos hacer un clan también No solo en Clash Sino también en Brawl Star Y pues a ver qué tal nos va Yo por ahora estoy en Win México, Nuevado Win Wicho y Win México Ándale, estoy en Win México Que después me iré a la mierda de ahí Porque como vaya subiendo mi nivel Prácticamente tengo que buscar un clan chingón Si no, ándale La tienda igual que puedes comprar cofres Es como Clash, mira Si te das cuenta Puedes invertir tu dinerito si quieres Pero pues yo nunca lo haré Así que no, yo me gusta ganar todo Y los modos de juego, Nuevado Que vas a ir bloqueando poco a poco Ahorita ya bloqueamos el modo supervivencia Que posteriormente se la iremos mostrando Aquí en el canal Y los eventos diarios Eventos especiales Pero vamos a darle una muestra De cómo se juega Eh, Brawl Star Vamos a empezar Nuevado Con Shelly Por equipo se acaba Ah, no, ¿qué? Me tiene nubo El chingo es que le tienes que ir Achar los pinches balazos ahí A ver, ojalá y le ganemos la partida Nuevado, ojalá Hay que conseguir cofres Hay que conseguir los cofres A ver, amigo A ver, Anita No te vayas, Anita Ven, ven, ven Vamos a conseguir cofres Vente Sígueme, sígueme La volta Ven, ven, ven para acá O sea Los equipos rivales Están del otro lado Yo creo que también están Checando los cofres Vienen Oh, viene Ahí viene, viene Oh, mira Alguien me está aventando Mira, mira Está escondido Mira, ah, no, mames O sea, ah, qué buena Le dice, ah Ahí está, ya lo mataron Lo mató, lo mató Qué bueno Qué bueno, amigo Es baguito Ahí vamos, ahí vamos Negado Yo creo que porque ya estoy avanzando más Me dan otros modos de juegos Negado Entonces Ahí está Restantes cuatro quedan Ven, ven, ven Ahí está Otro, güey, con electricidad Mira Ahí está el equipo Ahí está el equipo A ver, a ver, a ver Mira, tu compa es bueno Mira, güey Mira, se lo chingó, güey Ahí está Ahí está La mitad, güey, la mitad Se lo chingó La chanita, güey Ahora sí Qué buena Me maté Ahí está ¿Qué? Ganamos Hoy hemos ganado La partida Negado La primera partida Con Sangriento 69 Sangriento Sangriento Tío O sea, si estás viendo este video Sangriento Gracias En serio, eh Qué buena, tío Qué buena Le hemos ganado Vamos a jugar En supervivencia En dúo también, ¿no? Qué te parece, negado A ver, prueba Esa estrategia aquí también Si te vas directamente A los chingadasos Te puedes matar rápidamente Sí, porque mi jugador Todavía está abajo Ahí está Ahí está Ahí está, mira Entrando Ya tenemos cajita Aquí nosotros Venga, venga Hay dos shellis Mira Qué buena, qué buena Qué buena Carga, carga, carga Al igual tu vida, negado Si ves que ya tienes Tienes bajada la carga Espera, aléjate Mira, mira Están tirando flechas Carga, carga, carga Yo ya tengo para tirar Pero también apunta Puedes apuntar Acuérdate de apuntar ¿Sabes qué? Me voy a ir con mi amigo No se vaya Espérame, güey Este compas Se está alejando Ah, mira, mira Este, güey Aquí es como clash Un poco también Si te das cuenta La referencia ¿A qué me voy con eso? De que si te toca Un buen compañero Podemos hacer Una muy buena partida Mira, güey Este pendejo ya se me dejó Ahí está, ahí está Ahí va Ya volví a encontrarme Con mi compas Se llama Mike Mike Mike, espérame Deben apoyarte Deben apoyarte Espérame, Mike Cuatro equipos Acá detrás de nosotros Viene Mike Por ahí Espérale, perra Dile, dile Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me van a matar Mike, Mike Mirame Este perro Tiene flecha Ah, ya valió Ah, mira Mientras no Mira el compañero También puede volver No vais a morir No vais a morir Mira, mira, mira ¿Qué número? En 8, 7 Venga, venga, venga Es bueno el Mike Mira, güey El bueno, es bueno, eh Ah, la mierda Mira, mira esas armas, güey Ahí está, ya salí, ya salí, ya salí Eso, apoya, lo apoya Lo apoya, lo apoya Lo apoya Lo apoya Lo apoya Lo siento un poquito lento, la neta, güey Pero está bueno Ajá Aquí hay un pendejo escondido, mira Mira su madre, ahí, órale Ahí va, ahí Ahí va, chica, 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 chica Ahí está, le pegué ¡Qué buena! Esa puta su madre ¿Dónde están? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Igual puedes cargar el especial Pero bueno, no tiene ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Le di, le di otro, le di otro Aguas con el lunes Aguas con el gas Mamó, mamó, mamó Eh, no, no mamó No, no le di el verga Agüevo ¿Ganaron? Agüevo Agüevo Y Mike Hemos ganado otras partidas Mira, uy, somos bien Vamos bien, qué bonito Se dan cuenta Hemos jugado y hemos desbloqueado A uno de los nuevos avatars Reclamar, obvia Colt Tío A ver Mira, viene corriendo El pistolero de pistoleros, tío Qué bueno Hay que probar a Colt, eh Ojo, mira, papá Colt Eh, Mugadín Vamos con una última partida Pero juega, este, solitario Sobrevivencia y solitaria Ah, es la primera vez que lo estoy jugando Sinceramente Brawl Star me está sorprendido Sálvese quien pueda Bueno, bueno, bueno ¿Qué dirá iniciando? Oh, lo chingaste, mira Me he matado a uno, no digas Qué buena Ojalá, ojalá ganemos este Y nos desbloque Mira, cómo se ocurre ese, güey ¿Lo maté? No No, nada he matado Ahí está, ahora sí, mamón Ah, sí, lo chingaste Está bien, ¿no? Sí, sí Sí, sí No sé qué persona está cargándome, güey Qué pedo Cómo, cómo un chingado se esconde Ese güey, güey, que le tira Si no te pega Mira, ¿viste? Oh, me lo maté No, 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 no Sigue vivo Ahí está, ahora sí, mamón Oh, qué buena, bicho Qué bueno, güey, qué bueno Queda No, nada Ahí viene ese güey con un cañazo Ahí viene, güey, con un cañazo Ahí viene, güey, con un cañazo Ahí viene, güey, con el pincho Ahí está afectando Ah, dale, ma, eso Es que está ahí más subida Corre, tecora Ahí viene, ahí el otro Está arriba, lo hice, lo hice Deja, se pelea, no, se pelea Oh, mira, mira, es especial Ya, güey, no te vayas tanto Ya, güey, no te vayas tanto Recarga, recarga, güey, ahí está Sí, la ganó, sí, la ganó Sí, la ganó, sí, la ganó ¡La gané! ¡Hala mierda! ¡La hemos ganado! ¡En solitario por la primera vez, tío! ¡Qué buena! ¡Qué tal, qué experiencia, güey! Sí, ya subí rango 6, tío ¡Qué experiencia total! ¡Qué buena! ¡Qué buena partida! Una maleta esa madre Es una maleta, pero... ¡Oh, es una novata! ¡Oh, mira! Barley ¿Qué pedo que es eso? Especial Barley lanza botellas Hacia los enemigos Causando daño de área Es un borracho Es una pelotera de botellas En llama Es un borracho prácticamente, Barley Con su botella de 2X, güey 2X, lágrimas ¿Qué te pareció, no hegado? Güey, sí me gustó el jueguito Verá, está chido Está bueno, está bueno para... Yo creo que Supercell Le debe de invertir este juego Yo apuesto por este juego Ojalá Ojalá que muchos que juegan Clash Royale Se vayan a jugarlo Lo prueben Y está muy interesante Está muy bonito Tiene muchas cosas innovadoras Así que, Brawl Star Me ha sorprendido, tío Así que, chavos Si quieren que hagamos un plan Por favor Vamos a ver el resultado de este video Para checar Si vamos a hacer el plan De 100 jugadores Y que si quieren que sigamos jugando Brawl Star Pues, deja aquí Bajo la caja de los comentarios Comenta Y dice Si quieres más Brawl Star Que lo sigamos jugando Que lo sigamos probando Con el Nogadín Pero mira, Wicho Antes de que nos despedamos De este video, mira Ya, para el último, traga Ya ha mostrado al principio El Nogadín La placa De los 100 mil Subsidiar Wicho Porque hasta ahora Está mostrado la placa Nogadín Es que no había llegado, chavos No había llegado No sé por qué Tarda a veces de 3 2, 3 a 5 meses De que llegue la placa Ya está Nogadín Muestra A la mierda, mía Está hermosa Wicho Está hermosa ¿Qué dice abajo, Wicho? ¿Qué dice abajo? Dice Dice Presentando a Sol Canahuate Vamos a rodear los 100 mil suscriptores ¡Al huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De hora! Bueno, primordialmente Hay que darle gracias a los suscriptores Porque este canal La verdad es que no sería nada sin ustedes Darle gracias a todas las personas Que creen Y que no creen también En este canal Lo hacemos de corazón Créanme que Lo que hacemos en este canal Lo pensamos por ustedes Porque también nos rompemos la cabeza Para decir Bueno, ¿Qué juego grabamos ahora? También quiero darle las gracias Especialmente a mi clan De Clash Royale Nueva Porque siempre ven los videos Los apoyan en el clan Gracias a, no sé A Luis Killer A Tanatos A la diosa Atenea A Luxuri A Luxuri Se va a cagar a Luxuri Cuando va a dar esto Y a cada integrante Que nos cuenta Que somos en el clan de Clash Royale De todo corazón De WinWitcher Gracias en serio Gracias a todos En serio Estoy feliz la verdad Apenas llegó esta plaquita Ya estamos haciendo el video Gracias de corazón Si no ustedes no fuéramos esto Gracias Gracias chido Chido man Gracias también a Jorge Que también es mi hermano Y nos ha apoyado en este nuevo proyecto A Falcón y el rompehuevos también Que les da las gracias Porque sinceramente es el mentor de YouTube Para nosotros O sea, él empezó en esta locura O sea, en ahí siguió Jorge Y ahí seguimos nosotros Entonces gracias también a Falcón y ahí Y también gracias a los del club Que nos han olvidado El Simpa, el Chancorta A todos Que han venido a jugar con nosotros Gracias a todos No sé Y si olvido a alguien O olvidamos a alguien nuevo Que nos disculpe Pero estamos emocionados Pero dale gracias a todos Prácticamente a todos Este canal de ustedes Y se me estaba olvidando También quiero dar las gracias A mi compa Henry El que nos hace las miniaturas Y a mi compadre Mayro Gracias compa Un abrazo con ustedes también Así que Sin más que decirnos Vamos a colgar la plaga Venga Un beso antes wey Es un logro Pebe ¡Eguicho! ¡Gracias!